Elegante, la trompa, muy larga, la trompa gigante Uuuuh, muy larga, uuuuh Hey, gigante Hey, la que se cruza del sol Zo, 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 zo Serás tu pantera negra, look at you, look at you Serás conmigo alegre, llevaré a la jungla La jungla, la, 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 la Vamos a jugar sin derrapa La trompa, pa, 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 pa La trompa, pa, 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 pa Ay, una buena cosa Elegante, la trompa, muy larga, la trompa gigante Uuuuh, muy larga, uuuuh Hey, gigante Hey, la que se cruza del sol Zo, 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 zo Serás tu pantera negra, look at you, look at you Serás conmigo alegre, llevaré a la jungla La, 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 la Vamos a jugar sin derrapa La trompa, pa, 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 pa La trompa, pa, 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 pa Ay, una buena cosa Elegante, la trompa, muy larga, la trompa gigante Uuuuh, muy larga Uuuuh Hey Hey Gigante La, 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 la Vamos a jugar sin derrapa La trompa, pa, 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 pa La trompa, pa, 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 pa Ay, una buena cosa La trompa, pa, 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 Gracias por ver el video.